¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, el día de hoy venimos a hacer una presentación, a hablar sobre la ayuda que tiene el taekwondo para que los niños socialicen dentro de cualquier núcleo donde se presente. ¿Por qué? Los niños socialistas se desarrollan, intercambian ideas, hasta incluso se prestan equipos cuando van a competir. Y a ellos, de esa manera, les va ayudando cómo socializar y no apartarse de la misma sociedad. ¿Significa que el taekwondo, además de darle herramientas para la defensa personal, le permite tener estos valores adecuados como socializar, el poder compartir, el ser solidario con sus compañeros, el aprender de que se puede perder y se puede ganar, el canalizar bien las emociones. O sea, tiene una vasta gama de herramientas que permite que el joven perfectamente pueda tener unos valores adecuados que lo formen para bien. O sea, usted decía, desde el hecho del comportamiento hasta la aplicación de estas técnicas en cualquier momento de la vida. Así es. Ellos, pues, como le digo, repito, ellos desarrollan un sinnúmero de actividades. Dentro de ellas, pues, como la socialización, interactuar uno con otro, donde ellos se encuentren en cualquier entorno, ellos van a poder interactuar. No van a ser personas tímidas, van a poder desarrollarse, tener una buena oralidad, poder describir, hablar, expresarse y el compañerismo de todo. Ok. Vamos a platicar con estos alumnos que hoy nos acompañan esta mañana en Buenos Días de Nicaragua. Buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Obando Morales. Alejandra, ¿cuántos años tenés? 11 años. ¿Y desde hace cuánto practicaste taekwondo, Alejandra? Desde hace 5 meses. Desde hace 5 meses. Ok. Tenés un poco tiempo, pero ya, obviamente, llevas 5 meses caminando dentro de esta escuela. ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué practicaste taekwondo? Me ha parecido muy bien la enseñanza que han dado y he practicado por mi defensa personal y porque es uno de los deportes que más me gustan. ¿Y cuál es la parte que más te ha encantado de practicar taekwondo? Además, ¿qué es el deporte que más te gusta? Las técnicas de defensa, el conocer nuevos compañeros, el darte mayor seguridad porque conoces ya estas herramientas que te pueden proteger y que también te dan esa autoconfianza. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que me han enseñado y, pues, tener esa confianza que ya me puedo defender. Ok. ¿Y qué piensa tu familia? Contame, acerca de esto que practicaste taekwondo. ¿Tan feliz, orgulloso? Sí, porque yo he ido a varios combates y he ganado, pues, siempre me han apoyado y, pues, sí me apoyan con el taekwondo y les gusta que yo practique taekwondo. Ok, ya has participado. Entonces, en competencia, vamos a moverme un poquito para acá. Vamos a moverme un poquito para acá, por favor, chicos. ¿Cuál es tu nombre? Luis de la Sotelo González. ¿Cuántos años tenés? Tengo 11 años. 11 años. ¿Cuánto llevas practicando taekwondo? 11 meses. Bueno, ya casi un año vas a cumplir. ¿Qué te ha parecido, Ibe? ¿Por qué te metiste a practicar taekwondo? Porque me gustaría, en ese tiempo me gustaría aprender un deporte nuevo. Ok. Y por eso te metiste al taekwondo. Y ahora en estos 11 meses que vas practicando, ¿qué es lo que más te ha gustado del taekwondo? Las técnicas de defensa. Las técnicas de defensa. ¿Y ya también has participado en competencia? Sí. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué piensa tu familia de esto? Están orgullosos porque practico un arte de defensa personal. Oye, ¿y en las clases cómo te ha ido el taekwondo? La concentración, el que canalice bien tus emociones, ¿te ha permitido también que te concentres en clase? Sí. ¿Cómo vas en clase? ¿Vas bien? Bien, gracias a Dios. ¿En qué grado estás? En secto. Qué bueno, excelente. Hoy nos trae una demostración también de estas técnicas que aplican y que conocen en la escuela de taekwondo los arcos para que usted también pueda llevar a sus niños. Ya vamos a conocer a partir de qué edad, pero vamos a ver esta demostración. ¿Qué nos van a hacer el día de hoy? Bueno, normalmente vamos a hacer movimientos básicos, principales, que son la columna vertebral para la defensa personal. Ahora, técnicas de patada que igual se aplican en la defensa personal. Los muchachos van a aplicar ahorita, patada circular. Chumbi, masogi, si ya, doli ochagi, hana, dul, se, ne, laso, kuman, si yo. Ahora, Alejandra, chumbi, masogi, si ya, hana, dul, se, ne, laso, paro, si yo. Estos son movimientos básicos que se desarrollan y se aplican en la defensa personal. Los movimientos básicos, la relación de un ataque, saberse cómo mover, bloquear, golpear y patear. Y algo también que estamos viendo es que aquí no hay división de género, o sea, todos practican lo mismo, ellos comparten y obviamente se enseña el respeto mutuo hacia el oponente y hacia el compañero para que puedan perfectamente ellos conocer de que cualquier persona puede aplicar esta técnica. Y eso es algo muy importante. A partir de que ahora los niños se pueden involucrar para los padres de familia, aquellos aledaños de los ARCO o cualquier persona de la capital que quiera llevar a sus niños a la escuela. ¿A partir de que ahora? Bueno, a partir de los cuatro años, ya, una clase gratuita de prueba, ya, pues, vamos a pagar. Cualquier persona que esté interesada puede llamarme al 7869-6086-5706-8731, Escuela Los ARCO. ¿Y el horario a partir de qué hora? Lunes, miércoles y viernes a partir de las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Sábado de las diez a las doce del mediodía. ¿Solo niños o también hay adultos? Adultos, los adultos es de siete a ocho de la noche. Excelente, ok. Hay diferentes horarios, niños y adultos, para que puedan involucrarse. La primera clase es totalmente gratuita para que usted vaya, conozca, visualice el ambiente, las técnicas, la forma de enseñanza. Y si le gusta, pues, ya sabe que mejor opción, ahí tiene la Escuela de Taekwondo Los ARCO. ¿En redes sociales cómo aparece, maestro? En redes sociales en Facebook, Escuela Taekwondo Los ARCO, en Instagram y Escuela Taekwondo Los ARCO también. Ok. Muchas gracias, mi estimado maestro. Mi estimado niño, muchas gracias por acompañarnos. Y sobre todo, traernos esta excelente demostración que el día de hoy, pues, nos ha presentado. Rapidito, antes de irnos a la pausa, también el lenguaje es muy importante. O sea, y usted también le enseña el lenguaje, en este caso técnico, para aprender cuáles son, obviamente, los movimientos. Los nombres, las patadas, los golpes, los movimientos, sucesivos. Todo lo que es técnico, pues, en relación al taekwondo, el desplazamiento, los golpes y las patadas. Y esto me parece que es una exigencia por el hecho de las competencias, porque la competencia, el juez, eso es lo que uno de las... Ese es el vocabulario, el vocabulario que se utiliza. Igual, pues, cuando ellos, como les digo, cuando ellos ya vayan más adelante a un seminario, a otro país, a otro lugar, ahí les van a hablar ya con palabras técnicas en coreano. Y es global. O sea, esta forma de expresión, de dar la clase, es global. Entonces, ellos ya van adecuándose a este tipo de competencia. ¿Van a tener una competencia próximamente o hasta el próximo año? Este año, pues, pensamos ahorita, vamos a cerrar con tres competencias seguidas que nos invitaron. Pues, la escuela se está preparando, todos los niños, los jóvenes, para esta competencia, estas dos competencias seguidas, pues, que vienen. Y les damos lo mejor, entonces, a la escuela para que siempre den una buena representación. Muchas gracias, chicos. Muy amables. Vamos a una pausa y venimos con más del programa este lunes. www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni